Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural y en Vox queremos enviar un cariñoso saludo a todas las mujeres rurales y también, por supuesto, a los hombres del campo. Porque el campo español es un ámbito fundamental de nuestra España, de nuestra economía, de nuestras tradiciones, nuestra cultura. Mujeres y hombres de campo trabajan duro en el entorno rural, como trabajadores, autónomos, en las explotaciones agrarias, las administran, sacan adelante a sus familias en contextos, en muchas ocasiones, carentes de infraestructura, con trabajas administrativas y físicas. Ellos son protagonistas fundamentales en la lucha contra la despoblación y por ello reivindicamos para todos más instrumentos para desarrollar sus facetas emprendedoras y familiares y, en el caso de la mujer, el maravilloso e imprescindible papel de madres. Nos comprometemos a trabajar por la mejor conciliación de la vida laboral y familiar, por la igualdad de oportunidades en el entorno rural. Necesitamos oportunidades laborales, un trato fiscal amable para el emprendimiento y un ecosistema favorable al trabajo y a la familia. Ayudas para la maternidad fundamentales contra el invierno demográfico que asola a los pueblos de España. En definitiva, apostar por el arraigo en el mundo rural. En el Día de la Mujer Rural, felicidades a todas las mujeres y a todos los hombres del campo.